¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos cada mes, así que no olvidéis suscribiros para no perderoslos. Os traigo un juego llamado Neko Ghost Jump, es una demo, sabéis que siempre en este canal de TGN traigo bastantes juegos raros o juegos que aún no han salido, y este es uno de ellos, no sé si es muy raro, pero sí que aún no ha salido y tiene muy buena pinta, la demo la tenéis gratis en Steam, vamos a darle a play a ver qué tal, juguemos un poquito de nombre, pues Itown, My name is Itown, ¿puedo escribirlo? No, tengo que ponerlo así, estoy jugando con mando porque tiene pinta de que va a ser más cómodo jugar con mando, la verdad, ¿Qué? ¡Ay tuve! Me he puesto a Itown, de nombre. Vale, ahora se supone que tengo que ponerme la ropa, moverme, puedo navegar, vale. A ver, la apariencia de nuestro gatito, conseguimos accesorios para hacerlo cada vez más bonito, me gusta. Si, estoy listo para jugar, hay que hacer enter en el biome. Entra en el bioma. B. Wow, tutorial, si. Hay que aprender a jugar. ¡Qué marcha, qué marcha de música! Venga, a ver qué tal. Pero quiero jugar. Tutorial. ¿Y ahora? Ah, vale, vale, vale. Estaba en casa, claro. Empecemos el nivel. Me puedo mover, me puedo mover, muy bien, me gusta. Puedo saltar. Hay como familiares míos, o soy yo, no lo sé. Me parezco demasiado. Salto y élete. ¡Wiii! ¡Como con impulso! Y cuando llegas al ancra, se acaba. Algo así es. Bueno, no parece tan complicado el juego, la verdad. Así que estoy... esperanzado de hacerlo bien. Continuar. Tutorial 2. Son todo tutoriales esto, eh. ¿No puedo hacer así? Así. Sí. ¿Cómo subo? ¿Qué? ¿Cambias la vista? Oye, qué pasada eso. Qué original. Me mate. Perdón, perdón. Había que hacer un super salto. ¿Y aquí? Ostras, tío. Nunca había pensado en un juego que tuviese doble... doble cámara. Una para el... lateral y otra. Así como en plan... 3D. Toma, toma. ¿La seta? No. ¿Qué dice? ¿Cómo puedo subir? No lo sé. Ey. Necesito ayuda. Ya, ya. 2D no. Vale, ok. Ok. ¡Ah! Vale, que me puedo subir con la otra cámara. Vale, ya lo he entendido. De aquí me subo hasta aquí. Luego cambio y ahí ya llego. ¡Wow! Muy chulo, eh. Muy original. ¡Wii! Madre mía. ¿Y eso que es el tutorial? No me quiero imaginar cuando ya se ponga de verdad difícil. Tan, tan, tan. Lo que nos perdemos cuando vemos las cosas en 2D, eh. Así, laterales. Parece que el mapa es mucho más pequeño y luego es enorme. Ay, dame. Ay, dame eso. ¿Y aquí qué pasa? ¿Que no llego? ¡Wiii! ¡No! ¡No llego! ¡Neyes! Ay, como me desesperan estos juegos. Se supone que solamente puedo llegar así. Oye, ¿puedo jugar así todo rato? Tengo mucha curiosidad. A ver. Por ejemplo, hago así. ¡Wiii! ¿Vale? ¡Wiii! Todo así. Si se podrá, ¿no? Toma. Y de aquí arriba. Ah, no, no llego. Ostras, lo que en 2D... Si llego, en 3D no llego. Que raro. A ver. Ah, es por eso. Porque puedo subirme allí. Vale, vale, vale. Ya entiendo. Que leñes, tío. Es súper raro, eh. Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no estoy llegando? Es el último salto. Me da miedo. ¡No! ¡Me equivoqué de botón! Estoy sufriendo, eh. Os lo prometo que estoy sufriendo mucho con este juego, eh. Y por eso. Chicos. No soy fan de los juegos de plataformas y saltitos. Precisamente, por esto. Y por eso. Odio. Odio. Odio mucho repetir las cosas. Y este juego te obliga a repetirlas una y otra y otra y otra vez. Ahora sí. Me dejé una moneda, pero me da igual. Quería completarlo. Qué mal se me ha dado, por favor. Qué mal. Vale. Continuamos. ¡Pam pam 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 pam! Vale. ¡Ugh! ¡Hombre, mira! ¡Poing! cambio de camaras es genial hey hey que 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 wow te puedes combatir que chulo con la y te pones en modo combate hay que no 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 me mato la planta oye esta complicado voy vale modo combate si combate asi no es mejor si 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 me he caido si estoy aqui vale si voy asi que lo mate pero me mato o me mato ya esta no osea no lo he mato yo a el que dificil tio hasta la musica esta rara ya tu 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 modo combate asi mas facil matalo 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 uff es justito eh cambio nada pero no quites el ah porque vuelvo aqui vale genial vuelves al mismo sitio donde te cambiaste a modo combate uff 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 no nooo me desespera mucho tio me desespera mucho eh osea este juego me vuelve loco eh me pongo estresado vale vale a ver si que no es ese boton leyes es que me equivoco de botones me confundo mucho los botones aqui le tengo que volver porque el modo es como un fantasma o algo asi no no tengo que volver no falta uno por matar el de delante nooo como que no hecho ahora si pero murio el fantasma yo no no puedo no puedo en serio yo se que es el tutorial típico juego que yo no lo jugaria solo porque me desesperaria demasiado y no me gusta desesperarme no me gusta vale muy bien y ahora me voy me voy con este con la musica happy ya no llego ahi ya no llego pero quiero pasarmelo por favor por favor lo hice ahi lo dice ahi lo dice dice fantasma no ahi tienes que ir normal wow esta muy chulo muy original la verdad lo reconozco no es mi estilo de juego pero seguro que puede ser el estilo de mucha gente y como os digo esta gratis para probarlo si queréis probarlo lo podéis hacer desde steam me subo aqui cambio de plano nooo me muero mucho eh me muero mucho me subo aqui cambio y ahora es super salto pero no se puede agarrar todo no tiene pinta no hay que subir mas ah por aqui jeje nooo son perros son perros este gatito se enfrenta a unos perros muy raros vuelve a tu alma y ahora es arriba y desde aqui llego como que no como que no tendria que poder llegar tendria que poder llegar uy no lo entiendo me perturba ah leñes ya esta salto wow como engaña tio como engaña parece que es una vaca ah son vacas leñes el señor dice que no es una vaca me engaña muchisimo no sirve y ahora como subo hasta ahi ostras tio que raro llevo subir aqui pero desde este aaa que se puede mover vale lo acercamos aqui y me quedo igual ah no no igual no ahora si que llego a este lado ok por fin madre mia toma si señor no me lo creo pero me estoy pasando algunos niveles no soy tan noob como creia y venga va vamos a hacer el ultimo tutorial y ya me quedo contento el resto del juego os lo dejo a vosotros de la demo vale vale es el mismo no se parece mucho si es casi igual oye este es el mismo esperate a ver si quita el juego entero pues sin querer es que parece ser que no hay mas chicos osea no te deja ir al tutorial numero 5 esta bloqueado a pesar de haberlo completado pues la demo de momento son estos 4 tutoriales para que veas un poco el juego y ya esta no te deja mas tampoco te deja jugar ehm veis no disponible la demo jungla desierto hielo hibern hell space hay un monton de mapas pero no deja jugar ninguno bueno al menos nos hemos hecho la idea de como es el juego muy desesperante pero muy bonito muy chulo me ha gustado si os ha gustado a vosotros tocad el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros al canal de djn spanish para no perderos ninguno de los dos videos que subo cada mes que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente bye bye gustas de gatito saltarien